Muy buenos días a todos y más sinceros agradecimientos al comité organizado por la invitación. Siempre es un gusto estar acá de visita. Escogí este tema porque es un tema candente en los Estados Unidos, en un momento en que estamos lanzándonos a un precipicio sin saber cuál es la profundidad de este precipicio y los efectos que van a tener. Entonces, quería compartir con ustedes mi opinión acerca de lo que es la evidencia sobre efectividad y los problemas que potencialmente podríamos estar confrontando con el uso de esta alternativa terapéutica. Entonces, lo que quiero hacer es evaluarlo desde el punto de vista del clínico. Primero que nada, ¿qué nos dice la ciencia básica? ¿Qué ha sido uno de los problemas? Porque los resultados, como verán, son muy buenos, pero esto no se traduce necesariamente a la práctica clínica. ¿Cuál es la evidencia que tenemos en humanos? Y finalmente, ¿qué podemos hacer con base a los estudios que han demostrado efectos secundarios significativos para tomar una decisión clara en este campo? Un poquito de historia con el uso de la cannabis. Como ven ustedes, en el 2700 a.C. se utilizó en la China por estos problemas médicos y luego en Israel se descubrió el receptor CB1 y CB2 a más o menos cuatro años de intervalo y luego en los noventas se empezó a utilizar significativamente. En los Estados Unidos se consideró que esto era una opción muy buena. La farmacopea la clasificó como un compuesto médico legítimo en 1850, pero en 1936, después que vieron los problemas de adicción, los problemas que acarrió el uso de este fármaco por algunos individuos, fue quitada del mercado y se declaró un medicamento que debería no ser utilizado. Y, bajo estas circunstancias, es ahora un medicamento de clase 1, es decir, que no se puede utilizar. Estas son la misma clasificación que tiene la heroína y la cocaína. Así que, esta es una de las situaciones que estamos confrontando en este momento, porque el gobierno federal dice que no debería utilizarse, mientras que el gobierno estatal tiene otras opiniones. De manera pues que esto es lo que está pasando. ¿Qué tipos de cannabis tenemos disponibles? Estamos hablando no de los productos que se han producido farmacéuticamente, sino que del producto natural. Está el cannabis sativa, que es el que produce el efecto eufórico y esto es debido a que el tetrahidrocannabinol está muy elevado, mientras que el cannabidiol está muy bajo. Y los individuos que lo utilizan para efectos recreacionales es lo que buscan. Esta es la razón de esto. Como ven ustedes, la anatomía de la hoja es particular. En contraste con esto, también está el cannabis indica, que tiene una anatomía diferente. Y la diferencia entre esto es que, aunque sí les dan a los individuos que lo usan una sensación de estar en el aire y que hay sedación, también sabemos que las concentraciones de tetrahidrocannabinol son elevadas e igualmente elevadas las de cannabidiol. Los individuos que buscan esto para efectos médicos es la que prefieren. He de mencionarles, y esto lo voy a decir tres o cuatro veces durante la conferencia, que en los 70's la concentración de tetrahidrocannabinol en la marihuana era entre el 8 y el 9%. Debido a las manipulaciones genéticas que se han hecho recientemente, la concentración en la actualidad es del 20 al 25%. De manera, pues, que lo que se experimentó en los 70 no se traduce directamente a lo que tenemos y estamos lidiando en este momento con este fármaco. Entonces, farmacológicamente hablando, cannabis activa, que son las hojas y las flores de la marihuana, tiene más o menos 400 o más de 400 compuestos. Los non-cannabinol son más o menos 100 y los cannabinoides son 60. Y estos son los que tienen importancia clínica. Entonces, tenemos que los cannabinoides se subdividen en tres tipos. Los endocannabinoides, donde tenemos la anandamida o AEA, y la 2AG, que son efectos metabólicos y los que van a tener el efecto terapéutico a nivel espinal. La anandamida es anagonista parcial del receptor cannabinoide 1 y del receptor vaniloide 1. El 2AG, el araquinodoglicerol, es eficaz contra ambos receptores CB1 y CB2, los cuales están también presentes en el espacio espinal. fitocannabinoides, por otro lado, vamos a hablar de estos en un momento, son de los que clasificamos al compuesto activo que tiene los efectos eufóricos. El delta-9-tetra-hidrocannabinol y el cannabinol puro, que es muy, 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 muy liviano. Y luego, tenemos que este tiene los efectos psicoactivos y terapéuticos más frecuentes, con los cuales relacionamos el uso de la marihuana. Y luego, el cannabidiol, que es activo, pero no psicoactivo. Y las variaciones que existen en las concentraciones son las que determinan los cambios que vemos en los pacientes. Por otro lado, tenemos los cannabinoides sintéticos, dronabinol, nabilona, etcétera. De manera, pues, que esto es el paraje que tenemos en cuanto a la disponibilidad de estos fármacos. El cannabidiol es importante reconocer, no es tóxico, tiene una actividad psicotrópica pequeña, no se une, que eso es lo importante, a los receptores CB1, CB2, sino que inhibe la enzima, el FAG, que va a degradar a la 2-aracinodoglicerol y a la nandamida, y por ende, aumenta el efecto terapéutico. En animales, en animales, se ha descubierto que tiene efectos antiepilépticos, neuroprotectivos, bajos relajantes, etcétera. Pero la traducción de estos hallazgos al humano no se han plasmado en una forma tan clara. De manera, pues, que en una forma elemental, la ciencia del sistema endocannabinoide y cannabinoide es reconocido y lo que tenemos que conocer como clínicos es lo siguiente. Primero que nada, mueven al organismo hacia un estado de equilibrio, reducción de estrés, promueven el apetito, el sueño y modulan el dolor y la inflamación, al menos en los estudios clínicos. Y la razón de esto es que si ustedes recuerdan que cuando hay daño tisular, va a haber liberación de fosfolípidos porque la pared celular se daña y esto va a tener dos efectos. Primero, la activación de fosfolipasa A2 con la cadena de formación de ácido araquidónico, prostaglandinas, etcétera, etcétera. Y luego, la cadena alterna, que es la fosfolipasa C, que es la que genera la nandamida, el 2-AG y el resto de productos. De manera que esta es la razón por la cual tienen estos efectos antiinflamatorios y potencialmente analgésicos. Vamos a hablar de esto en un momento. El efecto se produce a través de activación del receptor CB1, CB2, que tienen función en el dolor, el sistema inmune y en el hueso. También tienen que ver con la reintegración de calcio a nivel óseo. Tiene efectos supraespinales que son los importantes. Y vamos a hablar de estos específicamente en el sistema mesocórtico límbico, donde tenemos que tiene función importante en la memoria, la inhibe. Y esto va a ser crítico cuando hablemos de los efectos en adolescentes y en adultos jóvenes. Segundo, en el movimiento, porque tiene un efecto en el cerebelo y en el ganglio basal, por lo cual se ha utilizado en esclerosis múltiple. Efecto cognitivo lo disminuye. Individuos que usan este producto, tienen una función cognitiva disminuida. Y luego, lo más importante, el sistema de recompensa. El área ventrotegmental y el núcleo acómbens son afectadas directamente a este nivel. Y aquí es donde está, donde yace el punto de consternación. Porque tenemos los dos sitios de recompensa, el núcleo acómbens aquí, y el área ventrotegmental. Y conocemos ya muy bien, por la historia que hemos vivido con los péptidos opiáceos, las condiciones directas que existen a este nivel con la activación de dopamina, creando estos efectos hedonísticos que asociamos en algunos pacientes a los opiáceos. De manera pues que esto es importante reconocer y sabemos en este momento que los cannabinoides también pueden directamente estimular la liberación de dopamina a nivel del núcleo acómbens, lo cual genera esta preocupación de que sea una droga adictiva, que se ha demostrado ya en estudios de resonancia magnética en pacientes, o no en pacientes, en voluntarios usando el fármaco y en otros individuos. Se presentan todos. Y esta es la gran variabilidad. No todos los pacientes que usan opiáceos presentan comportamientos adictivos. Y la razón de esto, creemos en este momento, es que hay situaciones donde estas sinapsis a nivel de núcleo acómbens no son directas o a nivel del área ventrotegmental. Y en animales sabemos que aquellos que degeneran a tener estos comportamientos adictivos van a tener conexiones directas entre estos sistemas y la liberación de dopamina. El sistema es tan variable que el núcleo de la risa está aquí y el núcleo del orgasmo está acá. No que tenga ahí una fijación con el sexo, pero es importante mencionarla. Entonces, se dan cuenta ustedes que cuando ustedes se ríen, tienen un sentimiento de sentirse bien. Y eso es liberación de dopamina. Y es tan no predecible que hay individuos que tienen estas conexiones también con el centro del orgasmo. Y se sabe que hay individuos que cuando tienen un orgasmo se ríen. ¿Alguno? Sí, ¿verdad? Eso no quiere decir que se hayan burlado de ustedes, sino que más bien estaban dándoles un complemento. Pero ilustra realmente el problema de conexiones heterogéneas que existen a este nivel en mesocórtico límbico dentro de los diferentes humanos y cómo esto genera preocupaciones porque no podemos predecir quiénes son estos individuos. De manera pues que de aquí yace el problema. A nivel de cambios estructurales, sabemos que estos existen en el núcleo de sacómbens, producen cambios. El uso regular por seis semanas de marihuana incrementa la longitud de las hidritas y el número de las conexiones que se establecen a nivel de núcleo de sacómbens, altera la transmisión sináptica en estos dos sitios también y en la amígdala, que es parte del sistema límbico. De manera pues que sabemos que esto es lo que sucede. Entonces, a nivel preclínico, y esto es ratoneros, tenemos que en el modelo de dolor agudo, invariablemente efectivo. Es de adelantarles en el humano, invariablemente inefectivo. Así que existe un problema aquí de traducción. Y en dolor crónico, efectivo en inflamación y en dolor neuropático, en el ratón y en la rata. Y tenemos que en ratas con artritis, tenemos estos cambios que se asocian con una mejora del estado de degeneración osteoartrítica, excepto con el uso de cannabidiol, que produce una disminución de la destrucción celular a nivel de la articulación. Entonces, ¿cómo funcionan estos fármacos? Y esto es importante porque como anestesiólogos y especialistas de dolor, nos hemos confrontado con esta disyuntiva en el pasado. Esta es la neurona de primer orden o presináptica, y esta es la neurona de segundo orden o posináptica, esta es la hendidura intersináptica. Y aquí tenemos los receptores NMDA, aquí tenemos vesículas cargadas con neurotransmisores que se liberan cuando llega una señal no susceptiva. Entonces, tenemos que los receptores cannabinoides que se encuentran a nivel presináptico. Vean ustedes cómo, entonces, el 2-AG y la anandamida se producen a nivel posináptico, atraviesan la barrera intersináptica, se fijan a estos receptores, y eso tiene la función de inhibir la liberación de glutamato y la subsecuente unión al receptor AMPA, al alfametilpropiónico y al receptor NMDA. Esto es importante el reconocerlo, porque nos hemos confrontado con esta disyuntiva anteriormente. Sabemos que no todos los inhibidores de liberación de glutamato y bloqueadores del NMDA tienen efectos analgésicos efectivos. De manera que de aquí es donde nace esta duda. Y luego la FAG, que es el inhibidor del metabolismo de estos dos fármacos, la 2-AG y la anandamida, es inhibido en algunas circunstancias, como en el caso del uso de cannabidiol, para aumentar las concentraciones a este nivel. De manera pues que esta es la fisiología de cómo estos fármacos funcionan. Entonces, ¿cuál es la interpretación clínica que le podemos dar a los estudios de ciencia básica? Sabemos que a nivel de ciencia básica, en ratón, los endocannabinoides proveen un contrabalance a la inflamación y los estudios preclínicos han sido extremadamente positivos en dolor e inflamación. Tomen en cuenta que los investigadores no utilizan técnicas aleatorias doble ciegas y que tienen la habilidad de poder quitar los resultados asociados a los estudios hechos en algunos animales que yacen por detrás o por adelante de las desviaciones estándar de lo que se han visto en el grupo de animales. De manera pues que hay cierta manipulación de datos y esto explica hasta cierta forma por qué existe este desmaridaje entre los estudios clínicos y los estudios de ciencias básicas. Y hay un llamado en este momento para que los ratoneros, los científicos, empiecen a utilizar estas técnicas aleatorias, controladas, doble ciegas, para poder establecer y que no manipulen esta información para que podamos tener estudios más efectivos. Hasta ahora ha visto cierto grado de reluctancia en este campo. Y luego no siempre es una vía de una sola dirección y tenemos por ejemplo que como les había explicado antes en las articulaciones a veces tenemos efectos fibróticos pero a veces es antifibróticos. De manera pues que no existe homogeneidad en este campo a pesar de que todos los reactores que utilizamos tienen la misma base genética y mucha poca variabilidad como la tenemos los humanos. De manera pues que esto es importante el reconocer. Entonces ahora movámonos a la evidencia clínica. Y el primer estudio que se efectuó en una forma metanalítica fue este de Whitley. Por favor noten que no aparece un clínico hasta este nivel. Tenemos un PhD, aquí un médico que no practica medicina y luego el resto de estos individuos. De manera que existe generación de datos sin el poder analizar la validez de los estudios clínicos en los cuales se efectuaron. Y vamos a comentar esto consistentemente porque eso es uno de los problemas. Entonces tenemos que hubo 79 estudios controlados aleatorizados y 28 de ellos eran en dolor crónico. También se analizó información en esclerosis múltiple, en convulsiones y en otros problemas. Y todos los canabinoides en todas las condiciones en este estudio se determinó que reducieron el dolor más del 30% cuando se comparó con el placebo, que todos tuvieron síntomas mejorados, que la incidencia de adversos efectos, de efectos adversos sí fue aumentada, pero que en realidad esto se vio como una ventaja debido a los efectos terapéuticos. Sin embargo, cuando ve uno el análisis estadístico de muchos de estos estudios, se daban cuenta que el intervalo de confianza incluía aquellos que tenían cero. De manera pues que esto crea un problema de análisis. Y entonces esto promovió interés porque si esta evidencia estaba presente, pues por qué no utilizarla clínicamente. Y era un momento, como verán ustedes, esto fue publicado en el 2015, donde el debate sobre la aprobación de esto a nivel estatal se estaba librando. Entonces, ya comentaré también en el estudio de la Academia de Ciencias que se basó para establecer sus conclusiones básicamente en este estudio. Entonces, recuerden esto como un estudio. Les voy a mostrar el editorial más adelante que acompañó al estudio en llama para que puedan ustedes juzgarlo apropiadamente. Entonces, más o menos dos años después, el hospital de veteranos, debido a que el departamento de defensa, veteranos de guerra, había visto estos resultados, dijo pues tenemos una cantidad de ex soldados que tienen síndrome de estrés, posguerra, con dolor, con problemas de este tipo. ¿Por qué no evaluamos la información y determinamos cuáles son los resultados? Y básicamente lo que hicieron fue el estudiar 27 estudios, nuevamente, aleatorizados, controlados, en el cual descubrieron que hubo una baja evidencia de fuerza analítica en relación al alivio de dolor neuropático y en poblaciones donde básicamente los resultados no habían sido significativos. De manera que la misma literatura con un análisis más estricto. Esto es lo que se vio. Bajo estas condiciones vemos que habían tres estudios en cáncer. Ellos introdujeron un concepto muy importante que se está ahora familiarizando en el análisis metanalítico, que es el riesgo de sesgo. Y vean que en dos de estos estudios, en estos análisis en dolor por cáncer, no era claro si había o no sesgo. Sin embargo, en uno de ellos, este era el caso, independiente de todo eso, la evidencia fue insuficiente. Importante porque cáncer es una de las condiciones donde se ha promulgado que esto podría ser efectivo. Más importante aún, en todos los estudios habían problemas metodológicos mayores, una gran incidencia de pacientes que se habían retirado de los estudios y medidas para determinar la calidad de analgesia, la calidad de funcionalidad que no habían sido validados apropiadamente. De manera pues que esto fue un paso adelante porque fue un análisis más exhaustivo y en situaciones de dolor mixto, la evidencia fue insuficiente, es decir, dolor somático, visceral y neuropático. Entonces, tenemos esta información. Ahora viene un estudio más que se publicó en paralelo con el primer estudio en el YAMA. Y aquí vemos el uso de cannabis inhalado específicamente en dolor neuropático. Y las conclusiones de este estudio es que puede ser, puede ser que haya un alivio a corto plazo, pero que únicamente uno de cinco a seis pacientes con dolor neuropático tienen un efecto. Este es el problema que yo me confronto todos los días porque el paliativista en nuestro hospital usa marihuana médica, yo no lo uso. Y el problema, y ustedes lo han visto como especialistas de dolor, hay algunos individuos que usan el opioide para poder lidiar con el estrés y el trauma de la enfermedad y el dolor, que se llama coping. Entonces, esta es la población que responde muy bien a la marihuana, pero no necesariamente por los efectos analgésicos. Entonces, esto es una de las explicaciones cuando lo analizamos en una forma adecuada demuestra este sentido. Enfermedad reumática. Tampoco los resultados son muy buenos en artritis reumatoidea, en fibromialgia y, básicamente, no tenemos información clara. Este estudio, de hecho, demuestra que el uso y se me trabó el... Ah, perdón. Estaba pensando. Este estudio en dolor músculo-esquelético, incluyendo osteoartritis, concluyó que evidencia se necesita porque los estudios no son buenos en este campo. Luego, vino un análisis porque esto fue un balde de agua fría para los que no creemos que la información es muy buena en el uso de cannabis y dolor. Entonces, la Academia de Ciencias, Ingeniería y Medicina hizo un reporte donde, básicamente, decían que sí existía evidencia para el uso de cannabis en dolor crónico. Sin embargo, cuando uno se da cuenta del análisis, se va a percatar que la mayoría de las conclusiones fueron hechas basadas en el estudio de Wifi, que fue el de Yama, que ya sabemos que tiene muchos problemas asociados al análisis, a los altos grados de atrición, etcétera, etcétera. De manera que esto es una vergüenza porque una de las sociedades más respetadas del país está avalando el uso de un producto sin haber hecho un análisis propio y basándose en la información que había sido publicada. Cuando vieron el estudio de los veteranos, que es el segundo que les mostré, las conclusiones fueron diferentes, de manera pues que existe un clamor para que la Academia se vuelva a reunir y revise estas conclusiones. Bueno, eso es dolor. Ahora, el otro argumento que se ha usado es que sí es posible disminuir las dosis de opioides en los pacientes. Y en estudios preclínicos es fantástico. Sí se puede. Los animales pueden beneficiarse de esto. Más sin embargo, cuando vamos a la experiencia clínica y el valor de este estudio publicado este año, el año pasado, perdón, en Lancet, es que después de cuatro años de análisis prospectivo en 1.514 participantes, básicamente la conclusión es que no encontraron evidencia de que cannabis mejore los resultados finales en el tratamiento de los pacientes, número uno. Número dos, de que no existe evidencia de que en esta población se redujo el dolor que tuvo un efecto analgésico significativo en este campo. Entonces, ¿qué podemos concluir en este sentido? Que los estudios son limitados, que raramente presentaron un efecto significativo, que hay un efecto subjetivo, lo que le llamaban, ¿cómo se dice coping en español? ¿Perdón? Afrentamiento, exacto. Poder afrentar esta crisis que tienen. Y los resultados no son robustos para poder llevar esta información a la FDA o a la Asociación Europea de Aprobación de Drogas para que sea censurado como una buena alternativa. Después viene el riesgo. Y hay que tener en cuenta lo que les había mencionado. El riesgo de extrapolar riesgos con el uso recreacional en el campo médico. Y por eso les mencioné que en los 70, la concentración de tetrahidrocannabinol era más o menos de 8, 9 por ciento. En la actualidad es entre el 20 y el 25 por ciento. De manera que es dos cosas diferentes. Entonces, aquí tenemos el primer estudio en relación a lo que se puede esperar. Dos evaluaciones sistemáticas. Hay un incremento en los efectos secundarios, sobre todo el mareo, la sedación. Un gran riesgo de accidentes de tránsito. De hecho, el estado de Colorado, que fue el primero que aprobó esto, demostró un incremento más o menos del 500 por ciento en incidencia de estos problemas. Psicosis, que hay un estudio reciente, que les voy a mostrar en un momento, donde se sabe que estos individuos tienen un mayor riesgo de psicosis. Y lo que es más preocupante en la población joven, una inhabilidad de poder tener un avance cognitivo y aprender en este campo. Evidencia insuficiente existe para otros daños. En contraste con esto, los canadienses ven al cannabis como una buena cosa. Y es importante reconocer que ellos utilizaron un producto con una concentración relativamente baja de tetra hidrocanabinol. Y ellos encontraron que bajo estas circunstancias, los efectos adversos no eran significativos. Sin embargo, les menciono nuevamente que en este momento tenemos altas concentraciones. La más baja es del 17.7 por ciento con .19 de cannabidiol. De manera pues que no es la realidad que estamos viviendo. Este documento que les mencionaba de la Academia de Ciencias también habla de efectos a largo plazo. Y aquí sí, apuntan a cambios de aprendizaje, memoria y atención. Y acerca del fallo de no poder obtener un avance académico que no le permite a la gente joven graduarse y poder tener profesiones. De manera pues que este es un grado de consternación muy grande. Los neozelandeses y australianos han estado muy preocupados en este sentido. Hicieron un estudio siguiendo a individuos 3.765, 30 años. Y vean ustedes los resultados. Bajo índice de graduación de la escuela secundaria. Un bajo índice de poder integrarse a la fuerza productiva del país. Y una gran incidencia de suicidios. Uso de otras drogas. Por lo cual consideramos que esto es el portal para usar otros medicamentos. Y dependencia a este medicamento. Existen otros estudios. Dunedin es una ciudad en el sur de Nueva Zelanda. Igualmente los mismos resultados en individuos jóvenes. Y el estudio Avon muestra lo mismo. De manera pues que existe un grueso de información sobre los efectos críticos que el uso regular de estos productos tienen. En la memoria, en la capacidad de racionamiento y en la capacidad de aprendizaje. También tenemos problemas asociados a adicción y dependencia. Y esto va nuevamente a lo que hablábamos de el establecimiento de conexiones a nivel de núcleos acómbens y el área ventrotegmental. De manera pues que aquí ven ustedes la información. Y lo que les mencionaba, este estudio recientemente publicado en Lancet, lo demuestra que la incidencia de desórdenes psicóticos se ha aumentado dramáticamente en los individuos. Es un estudio multicéntrico. Varios países de la Unión Europea participaron en esto. Y básicamente demuestra que es muy preocupante la incidencia de estos problemas cuando se utiliza cannabis de alta potencia. Definida con una concentración de THC mayor del 15%. De manera pues que hay que reconocer esta situación. Los estudios en el ámbito de adicción también son concordantes, de manera que no tenemos que mencionar más. Así que podemos concluir con alto grado de confianza que los problemas de adicciones, los problemas de accidentes automovilísticos, bronquitis crónica para aquellos quienes lo inhalan, son significativos. Y luego con un mediano grado de certeza de que todos los problemas de aprendizaje, progresión y esquizofrenia son significativos también a esta población. Bueno, pues que los traigo ahora al editorial que se escribió con el primer estudio publicado en el 2015 en Llama. Y básicamente es el concepto donde en vez de el caballo estar jalando a la carruaje, es al revés. Estamos con un conflicto de interés, empujando un concepto, con lo cual la información es enteramente contrastante a lo que se quiere decir. De manera pues que ellos nos llaman la atención nuevamente, que había baja calidad de evidencia en este estudio, que no había una definición exacta de quiénes son los individuos que realmente podrían beneficiarse de este producto, que la marihuana es un epitótomo de una droga sucia porque tiene muchas moléculas activas, que la tolerancia, la dependencia y el abuso es una consternación real, y los efectos que tienen en la seguridad y la progresión de los individuos dentro de la sociedad tienen un problema serio. De manera pues que, en conclusión, el uso de marihuana medical y probablemente los derivados asociados a esto es complicada porque no existe una estandarización de los productos. La concentración es variable, la dosis es inadecuada en algunos estudios, en otros es adecuada, pero principalmente, ¿cuánto le vamos a dar? No ha habido un estudio dosis rango en cuanto a concentraciones de THC y de cannabidiol. De manera que no sabemos cuál es la dosis ideal. Incluye esto que hay varias formas de presentación, como les había mencionado. Hay dos químicos que los hemos mencionado y no sabemos cuál de los dos tendría la mayor importancia e ímpetu en los resultados terapéuticos. Y existe, a pesar en este campo, de que evidencia de que la marihuana médica puede aliviar dolor crónico en algunos pacientes, esto es más que todo observacional y de anécdota. Y nuevamente viene este problema de confrontación y manejo de estrés asociado a una enfermedad crónica que lo tenemos también con los opiáceos. De manera pues que al final estudios documentando efectos secundarios, complicaciones y otras alteraciones demandan que seamos cautos en la implementación de esta terapia en nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Gracias.